No sé si se ha grabado o ya terminé de grabar. ¡Ay, no grabé! ¡Qué babosa! Bueno, este... Es algo que no sepa. ¡Baboso! Ya, bueno, lo voy a grabar así. ¡Ya le hiciste! ¡Ni mi gaseosa! ¡Lo regalas! ¡Oye, mi gaseosa! ¡No! Si no, no tengo. No he comido nada. No importa. ¡Qué papito! Gracias. Ya nos vemos mucho tarde, pues. Ya te voy. Ya te voy a ir y te vaya. Ya le digo. Ya nos vemos. ¡Ay, que una, otra! ¿Qué figureti eres? ¿Qué son figuretis? ¡Ay, mi gordo! ¡Que se ha quedado dormido!